La Policía Nacional, su departamento investigativo, reciben al señor, vamos a iniciar un proceso investigativo en base a las informaciones que tenemos, siempre respetando el debido proceso. Se entrega hombre que era buscado por haberle quitado la vida a dos vigilantes en Santo Domingo Norte. La Policía Nacional informó que un hombre que era activamente buscado mediante orden de arresto por los homicidios de dos vigilantes privados en un estacionamiento de un área comercial en el municipio de Santo Domingo Norte, optó por entregarse de manera voluntaria ante la Dirección Central de Investigaciones, DICRIM, con sede en el Palacio de la Policía Nacional. La entrega se produce a menos de cinco horas de emisión de su comunicado policial sobre su identificación y despliegue policial para su captura. ¿De quién se trata? Se trata de Gregorio Guevara Hernández, señalado como el presunto autor del doble asunto de los vigilantes privados Horacio Peña Casado, de 65 años, y Eusebio Rocas Corcino, de 64, motivo por el cual tenía en su contra la orden de arresto número 530-2023-M-02853. La entrega de Guevara Hernández fue realizada a través de los abogados Clodomiro Jiménez Márquez y Lady Graciela Valdés Batista, a tan solo cinco horas de haberse emitido un comunicado de prensa, en el que el hoy detenido fue identificado como el presunto responsable de este doble crimen, razón por la que varios equipos del DICRIM estaban tras su captura. Algunas personas ya han empezado a decir que el hombre se salvó a Chepita, ya que la idea no era simplemente capturarlo, sino más bien hacer lo mismo que hizo con estos dos señores. El hecho criminal fue perpetrado en la madrugada del pasado 19 de septiembre, en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Santo Domingo Norte, donde luego el prófugo logró entrar para robar en una tienda de celulares. Las víctimas, dos señores, laboraban como empleados de seguridad de una compañía al servicio de un supermercado, ubicado en el sector de Villamella, lugar donde fueron sorprendidos por delincuentes, quienes de manera violenta amordazaron a los vigilantes en la madrugada, y con un arma cortopunzante, les infirieron las heridas mortales. Tras cegarle la vida, procedieron a sustraer de una tienda de celulares una cantidad aún no especificada de teléfonos móviles. Guevara Hernández es interrogado, para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines correspondientes. Aún no se sabe de los otros, porque estamos seguros que no andaba solo, aunque hasta el momento lo han identificado a él, debe haber alguien más conectado con este crimen. Deben haber más personas, más delincuentes, que quieran librarse de esta. Vamos a ver el video, y a escuchar lo que le dice el vocero policial, y lo que dicen los demás, al momento de su entrega. Adelante, Melaza. Le reiteramos que la Policía Nacional, su departamento investigativo, reciben al señor, vamos a iniciar un proceso investigativo, en base a las informaciones que tenemos, siempre respetando el debido proceso. No tenemos la menor duda, de la capacidad, del señor Público de la Policía Nacional, y los demás departamentos. Como para servirle, la Policía Nacional es una institución garantista, y él ya se está entregando, después de un paso de avance. Gracias, hermano. Usted tiene derecho, a lo que no tiene más, tiene derecho, porque a lo mismo, y también abogado, luego de escuchar la reacción, quisiéramos ir con ustedes, dejarles claro, que esta es una situación que muchos no quisiéramos ver, que muchos no quisiéramos estar, no quisiéramos imaginarnos, como les pasó a estos dos señores, de 64 y 65 años, quedaron sin vida, a manos de este delincuente, que solamente lo que quería era robar, robar y hacer daño, amordazó los señores, también le quitó la vida, como si esto fuera poco. La policía, ya había identificado su rostro, había enviado fotos a todos, había enviado la información, la gente ya sabía de quién se trataba, pues inteligentemente Gregorio Guevara, fue a entregarse, para librarse, y terminar con vida, no en un intercambio de disparos, ¿qué opinan ustedes de esto? de este planteamiento, de esta historia, dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos, que están conectados con nosotros, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero, también recuerde seguirnos, en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, también en Twitter, como arroba 829music, y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester, nos vemos, en el próximo video,